Colombia volvió a ser inmensa. James abrió la cuenta. Brillantes Cardona y James para gol de cuadrado. Cinco cambios que hicieron nueva a Colombia. Sánchez nace un gran ídolo. Hacía 20 años Colombia no vencía en Quito. Los colombianos celebran por todo lo alto el triunfo de la selección Colombia aquí en Quito. Argentina sin Messi pierde en Bolivia y complica su clasificación. Autoridades capturan 31 funcionarios y exfuncionarios de TESA y Colfuego que habrían beneficiado a casinos ilegales en el país. Dentro de los capturados está el actual gerente de la Lotería de Bogotá. Día de bloqueos en Transmilenio. Durante ocho horas estuvo suspendido el servicio. La jornada deja 24 buses vandalizados. Alerta por fuerte incremento del caudal del río Bogotá. Controversia entre presidente Juan Manuel Santos y Centro Democrático por una carta que enviaría este partido a congresistas en Estados Unidos. El padre de Leopoldo López, el dirigente político detenido en Venezuela, asegura que Nicolás Maduro es un narcodictador. Nos tocó vivir en la era en la que los emprendimientos digitales tienen un mayor impacto en la sociedad, porque más número de personas tienen acceso a estas soluciones. De ahí a que sean las empresas de mayor poder económico hoy. Es el caso de Apple, Facebook y Google. Al final de la emisión los espero desde el Web Congress para sumergirnos en el poder de lo digital. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. Un magistrado electoral oportunista. 2. Pilatuna del ministro de Hacienda a gobernadores. 3. Una entidad oficial busca evitar una tumbada. 1, 2 y 3 al cierre. Las autoridades capturaron 31 personas, dentro de las que se encuentran funcionarios y exfuncionarios de ETSA y de Coljuegos, y algunos que hoy trabajan en la Lotería de Bogotá, quienes son señalados de crear una empresa criminal para favorecer casinos ilegales. Dentro de los 31 capturados están Diego Pérez, actual gerente de la Lotería de Bogotá, César Torres, exgerente de esa lotería, y Rodrigo Vélez, expresidente de Coljuegos. Las capturas fueron materializadas en las ciudades de Bogotá, Manizales, Pereira y Cartagena, y están siendo dejados a disposición de las autoridades judiciales en la ciudad de Manizales. Lo anterior generó un impacto negativo en las metas de recaudo fijadas por Coljuegos, rentas que se destinan a la salud pública y a la seguridad social de los colombianos. La Fiscalía y la DIJIN pudieron identificar que estas personas crearon una empresa criminal y otorgaron contratos por más de 2.172 millones de pesos. Esta auditoría realizada le permitió a la Fiscalía General de la Nación realizar una investigación donde se determinó que a través de empresas de papel y contratos adjudicados a dedo se defraudaba. Mañana les serán imputados los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito. Además, se iniciarán las respectivas acciones de extinción de dominio. Esta noche regresó la anormalidad al municipio de Soacha luego de un día de bloqueos al sistema Transmilenio. La jornada de protesta dejó 27 buses dañados y 22 personas detenidas. Así rueda hasta ahora la autopista Sur. La tranquilidad de la noche contrasta con la caótica situación que se registró en la mañana. Usuarios inconformes bloquearon por varias horas el sistema. No vamos a permitir que les suban el pasaje al Transmilenio porque es un mal servicio, nos están robando, nos están viendo la cara. Exigimos que no sigan alzando la tarifa para el pasaje de Transmilenio. Mientras los manifestantes impedían el paso de los articulados, quienes iban a bordo tuvieron que bajarse y caminar por horas para llegar a sus destinos. Me tocó caminar, me tocó caminar bastante. Me demoré aproximadamente hora, hora y media. Supuestamente para nuestros trabajos, pero esto está imposible, todo está colapsado. Peñalosa le quedó grande esta vaina. Que venga y ponga la cara para que arregle este problema porque es que no es así. No hay transporte, ya acabaron de bloquear, está súper bloqueada la vía. La situación empeoró con el paso del tiempo. Más de 20 buses fueron atacados a piedra y hubo personas detenidas. El alcalde, Enrique Peñalosa, aseguró que hubo intereses criminales detrás de la protesta. Esta congestión, por supuesto, afectó el servicio y nosotros pedimos disculpas a los ciudadanos. El distrito anunció medidas para mejorar la movilidad de los articulados sobre la autopista sur. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca alertó sobre el fuerte incremento en el caudal de río Bogotá que genera riesgos sobre la localidad de Suba, Engativá, Fontibón, Bosa y municipios de La Sabana. Kilómetros antes de su entrada a Bogotá ya es evidente el incremento del caudal del río. Los troncos de los árboles sembrados a la ribera ya están sumergidos y el agua corre sobre los pastos. Las mediciones oficiales de la Autoridad Ambiental dan cuenta de 122 metros cúbicos por minuto. En condiciones normales no superan los 60 metros cúbicos por minuto. Lo que hemos logrado es establecer no solamente que estos caudales y estas precipitaciones se asemejan a las de 2011-2012, sino que afortunadamente las obras de adecuación ideólica de río Bogotá en la cuenca media han permitido no solamente administrar de manera adecuada esas precipitaciones, sino también tener un caudal regulado en cuenca media y un control sobre cuenca baja. Estas son las oscuras aguas del río Salitre que recogen toda la contaminación del norte de la ciudad y la vierten sobre el río Bogotá a la altura de la localidad de Suba. Bogotá tiene graves problemas de desganaje urbano por cuenta de la mala conducta de los ciudadanos que perseveran en depositar basura en las calles y estas se minan finalmente tapando los sumideros. A partir de este punto el agua es más densa y el nivel de contaminación es mayor. Este es el panorama debajo de los puentes que cruzan el río Bogotá. El IDEAM advirtió que las fuertes lluvias sobre Bogotá y la sabana se mantendrán durante todo el mes de abril. Una controversia entre el presidente Juan Manuel Santos y el Centro Democrático surgió hoy por la circulación de una carta que ese partido supuestamente enviará a congresistas de Estados Unidos donde piden que se suspenda la ayuda a Colombia. Durante la posición de Alfonso Prada como secretario general de la Presidencia de la República, el jefe de Estado reveló la circulación de una carta que firmarían congresistas del Centro Democrático. La carta que supuestamente será firmada por la representante Cabal y la senadora Valencia que le van a enviar a todos los congresistas de Estados Unidos. Esta es la carta que le están enviando a los congresistas de Estados Unidos para que nos suspendan la ayuda. Ese es el tipo de oposición al que estamos nosotros enfrentados. Paola Holguín, senadora del Centro Democrático, señala que es la única congresista de este partido que firma la carta junto a otros 39 colombianos, entre exgobernadores, exconcejales, exmagistrados, exjueces, abogados, entre otros. Presidente, lea la carta. En ninguna parte hablamos de reducción del presupuesto para Colombia. Si en algún momento el gobierno norteamericano decide cortar la ayuda, no va a ser por una carta, sino por la incompetencia del gobierno Santos para combatir el narcotráfico. Yo creo que el presidente Santos primero está delirando porque no conozco la carta que leyó esta mañana. Dice que no la hemos firmado, no sé de dónde saca, eso como sacándolo de un sombrero. También asegura que la carta no ha sido enviada aún, pero lo harán en las próximas horas. Leopoldo López Gil, padre del dirigente venezolano presto por el régimen de Nicolás Maduro, estuvo hoy en el Congreso de Colombia pidiendo solidaridad internacional para el pueblo de su país, que según él es víctima de un narcodictador. Leopoldo López Padre se presentó en dos comisiones del Senado, en la segunda de Relaciones Exteriores y en la séptima, donde fue presentado por el expresidente Álvaro Uribe. Para darle la bienvenida a Leopoldo López, padre del gran líder venezolano Leopoldo López, prisionero político de la tiranía. López rompió en llanto al saludar a los senadores. Para mí un privilegio y una enorme responsabilidad hablarles a ustedes. Y luego, en declaraciones a CMI, López no dudó en calificar de narcodictador a Nicolás Maduro. Lamentablemente el gobierno de Maduro se ha transformado en un narcogobierno que permite que se trafique casi libremente la droga desde otros países a través de Venezuela para ir a los mercados europeos y americanos. En la comisión segunda, el director del diario El Nacional, Miguel Otero, aseguró que la FARC tiene caletas de armas en la frontera colombo-venezolana, lo que molestó al senador del polo democrático, Iván Cepeda. Eso me parece absolutamente irresponsable y además una grosera intromisión con fines dañinos en un proceso de paz que se viene adelantando exitosamente en Colombia. Leopoldo López se mostró muy afectuoso con el expresidente Álvaro Uribe. Con 97 votos a favor y 6 en contra, la plenaria de la Cámara aprobó la conciliación de la Justicia Especial para la Paz. La Justicia Especial para la Paz crea el Tribunal Especial de Paz, la Comisión para la Búsqueda de Desaparecidos, la Comisión de la Verdad y el Sistema Integral de Reparación. Y seguramente en los próximos días ya el presidente de la República expedirá los decretos con base en este acto legislativo. La Justicia Especial de Paz le da la seguridad jurídica que esperaban las FARC. Yo desde aquí hago un llamado al Gobierno Nacional para que rápidamente radique la ley estatutaria que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz. Lo que buscan los miembros de la FARC es que se les dé unos beneficios a través de los delitos que han cometido. Que determinará quiénes serán indultados y quiénes tendrán que por supuesto pagar cárcel si han cometido delitos de lesa humanidad. Y esta aprobación es un paso al frente para demostrar que la implementación legislativa va y que de alguna manera estamos sacando adelante la paz de Colombia. El acto legislativo entra en vigencia mañana, aunque tendrá revisión de la Corte Constitucional. Precisamente hoy el general en retiro, Jaime Humberto Uzcategui, condenado a 37 años de prisión por omisión durante la masacre de Mapiripán-Meta, anunció su decisión de someterse a la Justicia Especial para la Paz. Hace 14 años el general Jaime Humberto Uzcategui fue condenado a 37 años de prisión porque según la investigación no tomó las suficientes medidas para proteger a la población de Mapiripán-Meta de una masacre cometida por paramilitares. Su caso está en revisión en la Corte Suprema de Justicia, pero hoy prefiere acogerse a la Justicia Especial para la Paz. Yo me voy a acoger a la justicia transicional, yo me voy a presentar al Tribunal de Paz y voy a demostrar mi inocencia con la ayuda de Dios, el Fueg Supremo. Yo tengo la absoluta certeza que si hay verdad y que si hay justicia, vamos a tener paz en Colombia. El general Uzcategui también le pidió a la justicia celeridad en los procesos contra falsas víctimas de la masacre que han declarado en su contra. El director de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, advirtió que nunca se favoreció a Odebrecht en ninguna licitación. El director de la ANI dijo que incluso en la negociación para el tramo Ocaña-Gamarra el retorno a los accionistas fue inferior, ya que pasó de 11.3% a 7.8%. Ese ha sido uno de los mejores negocios que hemos hecho, porque pudimos hacer uno de los tramos prioritarios para el país sin poner dinero del Estado. O sea, aprovechamos los peajes de la Ruta del Sol para pagar por esa inversión. Andrade dijo que aunque Odebrecht los demandó por 700 mil millones por sobrecostos, la ANI nunca le dio dinero. Con la anticipación del inicio de la fase de reversión se podrán habilitar los recursos para pagarle a empleados y proveedores, a quienes se les debe cerca de 140 mil millones de pesos. Dado este proceso, Andrade se refirió a las responsabilidades de Odebrecht sobre la UNA. El proceso de entrega de infraestructura comienza a materializarse y ya las responsabilidades de Odebrecht son prácticamente nulas. El dinero que invirtió Odebrecht en Colombia no se lo puede llevar. Ese dinero va a quedar atrapado como garantía para poder responder contra las demandas que vengan en el futuro. Finalmente, dijo que el proceso de licitación podría iniciar a finales de abril y que se espera que en julio estén adjudicados los proyectos. A través de un comunicado, el fiscal Néstor Humberto Martínez respondió a los señalamientos del senador Jorge Robledo sobre sus supuestos impedimentos en el caso Odebrecht. En primer lugar, dijo que no tiene a su cargo ninguna de las 15 investigaciones del caso Odebrecht, las cuales están en los despachos de cinco funcionarios que, abro comillas, actúan de manera autónoma e independiente con arreglo a la ley, cierro comillas. Además, sobre los supuestos inconvenientes que tendría para asumir el caso, dijo que los impedimentos de cualquier funcionario judicial en aras de la garantía de imparcialidad se surten respecto de asuntos bajo su directo conocimiento. La Procuraduría General pidió a la Fiscalía investigar al excongresista Otto Bula por su presunta responsabilidad en el despojo de tierras en los Montes de María. El Ministerio Público afirmó que, según información recolectada, se evidenció que el excongresista sería responsable directamente o por medio de asociaciones agropecuarias del presunto despojo masivo de unas 1.800 hectáreas de tierra en la zona de los Montes de María. El Contralor Edgardo Maya reveló que se ampliará a cinco departamentos la investigación por fraudes al sistema de salud. El ministro Alejandro Gaviria indicó que los desvíos de recursos podrían llegar a 150 mil millones de pesos. Maya aseguró que hay cientos de pacientes a quienes se les hacían supuestos tratamientos que ni siquiera existen en la registraduría civil. Nosotros estamos concluyendo unas investigaciones que esto va a superar los 150 mil millones de pesos en cinco departamentos. Por su parte, el Ministerio de Salud dijo que adelantará auditorías en cinco hospitales, en el Rosario Pumarejo de López en Valledupar, el Universitario Cari en Barranquilla, el Universitario Departamental de Nariño en Pasto, el Universitario San José en Popayán y el Universitario de Santander en Bucaramanga. En el país hemos identificado en algunos hospitales problemas de sobrecostos asociados a los sistemas de compras públicas y a nóminas infladas. Por otro lado, Maya hizo una advertencia al superintendente de servicios referente a la liquidación de Electricaribe. Que esas distribuciones tienen que ser muy bien tramitadas, licitadas y entregadas y que bajo ningún punto de vista van a ser entregadas a políticos de las regiones. Por último, dijo que harán el acompañamiento pertinente en el pleito internacional para defender al Estado colombiano. El presidente Juan Manuel Santos lanzó y críticas a la oposición a la que calificó como violenta, ciega y obstinada y que se empeña en sembrar incertidumbres. Primero lo hizo en la posición de Alfonso Prada como secretario general a quien le dijo que debe defender al gobierno de las mentiras que inventan. Porque tenemos una oposición violenta, virulenta, una oposición que no tiene límites. Posteriormente, en un congreso de la Cámara Colomboamericana, el presidente Santos volvió a hablar de la oposición y también del litigio que tiene su gobierno con la empresa española Gas Natural Fenosa por Electricaribe. Ustedes saben, a mi gobierno le ha tocado confrontar una oposición obstinada y ciega que se empeña en sembrar incertidumbres, muchas veces mentiras, donde hay certezas y hay realidades positivas. Se ha dicho, por el caso de un litigio que tenemos con una empresa de servicios públicos española, que en Colombia no hay seguridad jurídica. El jefe de Estado también posesionó a Luis Guillermo Vélez como director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. El director del DANE, Mauricio Perfetti, reveló que la tasa nacional de desempleo subió en febrero al 10.5%. El informe del DANE muestra que la tasa nacional de desempleo subió al 10.5% en febrero del presente año, mientras que en un año atrás se ubicó en el 10%. En el trimestre también subió al 10.3% alcanzando la cifra de los dos dígitos, lo que representó más de 140.000 personas por fuera del mercado laboral para este periodo. En términos del trimestre, la tasa de desempleo se mantiene con respecto al mismo trimestre del año anterior. El gobierno espera que cambie la tendencia a partir del segundo trimestre del año. Generar condiciones de reducción de la inflación. Por otro lado, la ministra se refirió a la decisión del Consejo de Estado que anuló el decreto de salario mínimo de 2016 al señalar que la decisión no es retroactiva. En caso que haya que hacer alguna corrección al decreto expedido a comienzos de este año, no tendremos ningún inconveniente en realizarla. Santa Marta, Barranquilla y Bucaramanga fueron las ciudades con menores tasas de desempleo, mientras que las de mayor desocupación fueron Cucuta, Quigdo y Río Hacha. El presidente de Naturgas, Orlando Cabrales, afirmó que la autosuficiencia de gas de Colombia alcanza para los próximos ocho años. Según la agremiación, las reservas de gas en el país se han venido recuperando pese a la difícil coyuntura de precios del año pasado. De esta manera, se espera una autosuficiencia hasta 2025, en parte por los descubrimientos del combustible a finales de 2016. El abastecimiento a largo plazo, necesitamos asegurar ese abastecimiento, que ya vemos que hoy está hasta el año 2025, pero debemos seguir trabajando para poder extender esa fecha de autosuficiencia y que por supuesto tanto el sector transporte como el sector de distribución tenga los incentivos para seguir invirtiendo en la infraestructura. La planta de regasificación en Buenaventura quedó aplazada por dos años como consecuencia de la gran inversión. Pero creemos que podríamos tener un tiempo adicional, nos podríamos tomar un tiempo adicional para tomar esa decisión. Creo que no nos debemos apresurar. El sector tendrá inversiones para este año por mil millones de dólares. El designado codirector del Banco de la República, José Antonio Campo, aseguró que sectores como la agricultura y la manufactura podrían impulsar el crecimiento del país en 2017. José Antonio Campo se refirió a los sectores que pueden llevar a que el crecimiento de la economía sea superior a 2% como se tiene proyectado. La agricultura, la manufactura, la construcción de vías, que me parece que es un tema que correctamente ha identificado el gobierno, e incluso muchos sectores de servicios que se pueden convertir en sectores de exportación. También dijo que el proceso de paz es fundamental para que haya un mayor crecimiento y una mejor visión del país a nivel internacional. El presidente del Consejo Gremial, Santiago Castro, afirmó que al sector privado le inquieta la posible inclusión en el bloque constitucional del acto legislativo que blinda por 12 años el acuerdo de paz. A través de una carta del Consejo Gremial Nacional al Congreso y al Gobierno Nacional, el sector privado mostró su preocupación por la posible inclusión en el bloque constitucional del acto legislativo que busca el blindaje por 12 años a los acuerdos de paz. No vemos por qué ahorita puede parecerse que por la puerta de atrás se trae eso mismo bajo una figura muy parecida. Desde el Congreso el coordinador ponente responde al señalar que ese no es el contexto de la iniciativa. Es todo lo contrario. El gobierno y el Congreso sabemos que 12 años son un plazo justo, prudente. Hay que decir que el acto legislativo está para último debate en la Cámara de Representantes. La Bolsa de Valores de Colombia reportó utilidades por 33 mil millones de pesos en el último año. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,56% a 1.363 puntos. La acción de Canacol Energy fue la que más subió con una valorización de 4,71% a 8.670 pesos. La acción de Odinsa fue la que más cayó con una pérdida de 5,35% a 8.500 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Bancolombia al movilizar más de 40 mil millones de pesos. La tasa de usura bajó al 33.50% según reveló la Superintendencia Financiera. Indicadores Económicos del Día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 2.911 pesos con 99 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.800 pesos y la venden en 2.850 pesos. Un euro cuesta 3.148 pesos con 70 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a un dólar con 38 centavos. El azúcar se transó en 17,59 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 48 dólares con 43 centavos. Una acción de Copetrol cuesta 1.325 pesos. Desde el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo los espero después de comerciales con el veinteañero que Mark Zuckerberg reclutó para Facebook cuando solo tenía 17 años. Con el estratega encargado de llevar el mundo del ego, de lo físico a lo digital. Y con la latina detrás de la campaña de Hillary Clinton en redes sociales. El mundo digital hoy desde el Web Congress. Hola, muy buenas noches. Hoy los saludo desde el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo en donde se realiza el Web Congress 2017. Un encuentro que reúne a importantes líderes digitales en la actualidad. No es un secreto que hoy en día las empresas más poderosas económicamente vienen del mundo digital. Hoy nos adentramos en este universo de la mano de tres destacados personajes. Una líder de la comunidad latina en Estados Unidos, de las más influyentes en redes sociales y quien manejó la campaña de Hillary Clinton en medios digitales, está convencida de que a través de estas no solo se comunica, sino que se impulsa a la acción. Hay algo en las comunicaciones que es muy poderoso, ¿no? Es la autenticidad, es el usar la emoción para comunicar la urgencia de un mensaje. Por su parte, ya no desde el activismo, sino desde el ámbito empresarial, Lars Silberbauer, director global de redes sociales y video de la danesa Lego, apunta que las redes son hoy el punto de encuentro con los nuevos y los viejos consumidores. ¿Crees que el mundo digital es tan importante que si Lego nunca hubiera hecho la decisión de estar en ese mundo, quizás la marca se convirtió a morir o algo así? Esa es una pregunta muy buena, creo que es una pregunta que no necesitamos tener una respuesta, porque somos completamente comprometidos a lo digital y básicamente queremos estar donde nuestros consumidores, nuestros fans, cualquier canal social que estén en, queremos estar allí. Este congreso contó además con la presencia de Michael Simon, el empleado más joven de Facebook, quien desde los 13 años inició su vida en la programación, creando algunos de los juegos más populares en la tienda de Apple. Empecé a crear cosas que yo pensaba que eran divertidas, pero el resultado es que son grandes. Hoy en día las mujeres asumen más roles, son madres, esposas, empresarias, empleadas de tiempo completo y además atienden su hogar. A esto se le llama el síndrome de la mujer maravilla. El síndrome de la mujer maravilla, aquella que desea la perfección en todos los ámbitos de su vida, esta es una de las tendencias con mayor crecimiento en Colombia. Lo más importante es el amor propio, el amor propio es saber uno dónde está, uno qué hace, uno qué puede hacer. Creo que es una ventaja exigirse al máximo en el trabajo, es perfecto, en el amor es perfecto. Entender que no hay que ser mejor en un lugar o en otro, hay que más bien saberse organizar. La mujer debe tener siempre clara esa coquetería como un misterio, nunca dejar de seducir, amarse sobre todo. Sin embargo, el acaparar todos estos aspectos puede afectar el autoestima. Si mujer maravilla es la mujer que es capaz de darse cuenta que también debe esperar, parar, darse el tiempo, sí somos mujeres maravilla. Si no, somos simplemente mujeres reales, muy complejas, llenas de funciones. A veces queremos hacer todo, controlar todo y nos perdemos de esos momentos tan lindos que se llaman recibir. Entonces, claro que hay que ser integrales, exitosas en todos los planos, madres, esposas, empresarias, artistas, pero también tener ese espacio de receptividad. Según expertos, esta patología mal manejada trae serios problemas de salud, aparte de frustraciones y estados de culpa constantes. Desde el Web Congress que se lleva a cabo en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, me despido por hoy. Que tengan una muy feliz noche, nosotros nos vemos mañana. Chao. El vagón fue el anunciado, oscuridad total. Los damnificados son los negocios de barrio que tuvieron que recurrir al infructuoso ingenio. Los pequeños comerciantes dicen que ya huelen a quiebra. El tráfico de la ciudad no fue caótico ni siquiera por la lluvia. Tal vez los hábitos cambiaron. Los colegios que están ubicados en estas zonas han tenido que programar clases día de por medio, pero lo que más preocupa a la gente es el transporte. Pronto alguien aprovecha a robarle a uno por el derecho. Muy bravo está eso. Muy difícil, muy difícil, porque no ve ni la nomenclatura de los buses. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Un magistrado electoral oportunista. 2. Pilatuna del ministro de Hacienda a gobernadores. 3. Una entidad oficial busca evitar una tumbada. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. Las cuentas de la campaña del presidente Juan Manuel Santos de 2014 fueron investigadas y el caso fue archivado en diciembre del año pasado, antes de que estallara el escándalo de Odebrecht. El archivo de cuentas lo pidió el magistrado Armando Novoa, el mismo que propone hoy que investiguen esas cuentas ante las denuncias del ex senador Otobula. El Consejo Electoral acostumbra en diciembre a aprobar en bloque las ponencias de los magistrados. Es el famoso pupitrazo, como se llama en el Congreso. Resulta que la denuncia se instauró el año pasado contra la campaña de Santos porque supuestamente violó el límite de gastos. En la resolución 32-73 de diciembre de 2016, el Consejo archivó el caso. Cuando estalló el escándalo de Roberto Prieto, el magistrado Novoa pidió abrir una nueva investigación administrativa. Pero como el archivo está ejecutoriado, Novoa acaba de pedir al Consejo que revoque su propia resolución. Siete de los nueve magistrados rechazaron la petición de Novoa. Afirman que la resolución está en firme y que solo un juez puede dejarla sin efecto. Así las cosas, todo queda en ese afán oportunista del magistrado Novoa. Dos. Mientras la gran mayoría de los colombianos gozaba hoy con nuestra selección, otros rabiaban. Se trata de un grupo de gobernadores citados de urgencia al despacho del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Observen las caras del gobernador de Santander, Didier Tavera y de Eduardo Verano, del Atlántico. Plinio Lano, el presidente de la Federación de Departamentos, tampoco llegó con cara de celebración. Y mucho menos la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y el del Quindío, Carlos Eduardo Osorio, quienes estaban pendientes del partido de Colombia. Cárdenas convocó a los gobernadores para hablar de los cambios en el sistema de regalías y el manejo centralizado que el gobierno quiere darles a estos dineros. Este encuentro me recordó una película de Oliver Stone llamada El Dinero Nunca Duele. Tres. Dicen que en Río Revuelto hay ganancia de pescadores. Eso es lo que trata de hacer el dueño de un parqueadero en Cali. Resulta que en abril de 2015, las supersociedades ordenó el embargo de todos los bienes de una persona señalada por captación ilegal de dinero. Se le embargó un vehículo que fue depositado en este parqueadero en Cali. En octubre del mismo año se levantó el embargo luego de que la persona demostró que nada tenía que ver con captación ilegal de dinero y se ordenó la devolución del vehículo. Sin embargo, el parqueadero se negó a entregarlo, argumentando que no se había cancelado el parqueo y exigió el pago de 5.800.000 pesos, dizque por el parqueo de abril de 2015 a enero de 2017. La super dijo que no pagará y pidió que se certifique la tarifa oficial de parqueo vigente en 2015 durante los meses en que estuvo activo el embargo. ¿Saben qué es lo más curioso? Que es tal el deterioro del carro que su valor comercial ya es inferior a lo que reclama el parqueadero. Tendrán que contratar a un brujo para que resuelva el Galimatías. Gracias. Hasta mañana. Que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con Adrián Mañoli, presentador de deportes de CMI, ¿usted a quién prefiere en la selección Colombia? A Falcao García, 56%. A Miguel Borja, 44%. ¿Cree que Colombia ya está clasificada al Mundial de Rusia 2018? No, 80%. Sí, 20%. Hasta aquí las noticias. Gracias y buenas noches. Nos vemos mañana, como siempre, en CMI La Noticia. Y no se muevan que ya viene Hashtag.